El día de las elecciones, el alcalde Daniel Quintero, que acababa de ganar, puso en su cuenta de Twitter que la esperanza había derrotado al miedo. Muchos le creímos, pero al parecer con este plan de desarrollo todo quedó enterrado. En el discurso uno puede decir toda la carreta que quiera, pero las verdaderas prioridades están en la platica, en el desarrollo, en el presupuesto. Cuando encontramos el presupuesto que presentaron y que radicaron en el plan plurianual de inversiones con el plan de desarrollo de Medellín, nos dimos cuenta de la triste realidad. La seguridad, jóvenes, mujeres, cultura, medio ambiente, deporte, todos desfinanciados. Mientras que por el contrario, seguridad, la subsecretaría de tecnologías y de la información y de la comunicación quedaron fuertemente robustecidas. De una vez por todas tenemos que cambiar nuestros imaginarios. Tenemos que entender que hay que cambiar las prioridades de este gobierno. El coronavirus nos va a dejar muy vulnerables en términos económicos y por eso la reactivación tiene que venir de la mano de las oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, para todos los sectores poblacionales, para la gente más pobre. El gobierno tiene que entender que hay que reorientar las prioridades, que hay cosas que son en este momento muchísimo más importantes. Medellín es la ciudad más desigual del tercer país más desigual del mundo. Aquí tenemos que trabajar para que nadie se quede atrás. Hoy estamos convencidos de que Medellín tiene que invertir en la esperanza.